y bueno vamos a armar este piñón que es un piñón de 7 velocidades porque dice que falla, acá no se ve, está medio trabado, vamos a desarmar adentro como está, vamos a mirar que tiene, las trabitas, todo, va a decir algo está fallando, esto se desarma para el lado contrario que ajusta, para el lado que ajusta, o sea para la derecha se afloja la etapa esta para hacer mal, vamos a ver si es así, debería, debería ser así, se le golpe, golpes secos, se le pega, pero es fallo, tampoco es lo loco, si es posible con un punzón, un punzón acerado mejor, este es un destornillador viejo, por eso que se tope, este se está volando, voy a buscar otro, ahí aflojó, que para este lado afloja, ahora vamos a ver como tiene las bolillas, todo, adentro, y esta es la etapa, ahí apoyan las bolillas, ahí se pueden ver las bolillas que están, ya por lo visto, por lo visto, está muy seco este piñón, no está nada engrasado adentro, por lo general no viene engrasado, sino que aceitado, viene aceitado para que esto gire bien, pero igual está todo seco, porque las bolillas están bien brillosas, vamos a sacar, caen las bolillas pero las juntamos, caen todas, y queda así, apoyan las bolillas acá, y apoyan acá, vamos a limpiarlo bien ahora, para ver como, y las bolillas de los lados están secas, así que el piñón así estaba seco, vamos a ver las trabitas, bueno acá tiene una arandela, que hay que guardar estas arandelas, que quedan todas después, a ver el clique, esta es la trabita, está seco acá, está todo empastado, pero, por lo visto, la trabita está bien, esta es una trabita, pero por lo visto, las trabitas están bien, pero igual puede ser que falle por ahí, por lo que está muy sucio, o por, apenas se gastan un poco las trabitas, ya empieza a fallar, acá adentro, adentro está bien, donde traban, donde traban, donde traban está todo bien, y acá el núcleo también, está bien, igual, esto era para, quería, era para ver nomás adentro como estaba, porque, en realidad este piñón no sirve, porque están gastados los, los dientes, están gastados los dientes, este dice que le fallaba, pero en realidad, adentro no le fallaba, sino lo que fallaba es esto, lo que está todo gastado, cuando hacía fuerza, fallaba, porque las trabitas están bien, no están muy gastadas, las trabitas están bien, si no tendría que estar mucho más gastada, tendría que haber pedazos de, de metal adentro, como que el, que se rompe, por lo general se rompe las trabitas, y una, de las uñas se rompe, y empieza a, empieza a fallar el piñón, porque estas, muy gastadas no están, igual este piñón no va a servir, porque están gastados los dientes, por más que armemos todo, lo que se puede hacer, es guardar las trabitas, en este caso, para otro piñón igual a este, que es un, un piñón Shimano Turner, el, TZ20 creo que es, TZ200, bueno ahí está borrado, pero es el Turner, lo siento creo que es, se puede guardar, se puede guardar las bolillas, estas bolillas sirven, sirven para, otro piñón, o para un piñón libre, sirve para un piñón libre, cuando empieza a hacer ruido, el piñón libre, se lo desarma, se le saca, todo la, lo que no sea bolilla, y se le pone bolilla completa, y no hace más ruido, traen, un poco de bolilla, y un poco de guía, se le saca, y se le pone todo bolilla, y dejan de hacer ruido, bueno, esa madre quería ver, cómo estaba, cómo estaba dentro, este piñón, y cómo desarmarlo, yo no me acordaba, más cómo se desarmaba, y,